bienvenidos a este nuevo programa de las top 5 de hoy tenemos un especial conocida también como jay lo esa es una actriz cantante y bailarina que a sus 54 años tiene mucha historia por contar pero en específico hoy vamos a conocer las cinco relaciones mediáticas que ha tenido jennifer lópez arranquemos hablando de cuál fue su primer amor el primer amor de jennifer lópez fue ojani noa con quien se conoció en un restaurante en miami donde trabajaba para el año 1997 estos dos se casaron pero el matrimonio solamente duró 11 meses podemos intuir de que no les fue para nada bien para el año 2007 a noa se le prohibió de cualquier manera criticar o denigrar a su ex esposa jennifer lópez otro de los amores de jennifer lópez fue diddy su primer novio famoso jennifer lópez y sean diddy com se conocieron en el año 1999 cuando estos dos estaban firmando un vídeo musical su relación se extendió hasta el año 2001 y se detuvo todo aquí por una supuesta infidelidad por parte de diddy en la actualidad considerada uno de los grandes amores de su vida y a pesar de los problemas que pudieron haber tenido dentro de su relación estos dos en la actualidad son buenos amigos y se saludan de manera muy cordial en el mismo 2001 cuando finaliza su relación con sean diddy camps ésta se conoce ahora con el bailarín y coreógrafo chris ya con el que rápidamente surgió una relación algo bastante fugaz mientras filmaban el vídeo de los donos a fin empezó toda esta relación que llegó incluso al matrimonio para el año 2002 ya se habían separado porque entre crisis y jennifer lópez las cosas tampoco funcionaron obviamente en esta historia de jennifer lópez tenemos que hablar de bennifer la relación que se creó entre jennifer lópez y ben apple pero esta es la parte 1 jennifer lópez y ben apple se conocieron mientras estaban haciendo el rodaje de la película y para el año 2001 aquí todavía jennifer estaba casada con jod pero una vez ellos finalizan su relación empieza su romance con ben apple para el año 2002 ya estos estaban comprometidos con un anillo bastante costoso empezaron los planes de la boda que se estaba programando en primera instancia para el año 2003 sin embargo decidieron en ese momento posponer haciendo los cambios de fecha y aplazarlo para el 2004 por toda la bulla mediática que crearon la fecha en 2004 nunca llegó pues la pareja decidió romper su compromiso entre jennifer y ben apple alegando que los medios de comunicación tuvieron mucha culpa en ese momento jennifer lópez y ben apple no lograron casarse pero para el año 2004 jennifer lópez si logró llegar al matrimonio esta vez con el salsero marc anthony jennifer lópez y marc rápidamente iniciaron su relación esta se conoce como la más larga que ha tenido jennifer para el año 2008 en el que todavía estaban juntos llegan los primeros hijos de la cantante y actriz matt y en los primeros que tenía con marc anthony pero esta relación al igual que las anteriores tampoco funcionó del todo bien pues ambos eran dos increíbles cantantes dentro de la industria para el año 2011 estos se separaron este año 2011 para jennifer lópez no fue del todo mal porque cuatro meses después de separarse con marc anthony inició su romance con casper smart otro bailarín jennifer lópez y casper estaban mostrándole a todo el mundo el amor muy grande que se tenían hasta el año 2014 entre estos dos todo iba perfecto pero resulta ser empezaron a existir los rumores de que casper estaba enviándose mensajes con un transgénero y la cosa aquí se puso como picante en cuanto a las noticias que se dieron a conocer en los medios a pesar de esto su relación se descendió hasta el año 2016 pero luego terminaron luego de esta aventura con el bailarín casper smart jennifer lópez decide batear por un sueño porque esta vez su relación se fue con alex rodríguez el ex jugador de los yankees jennifer lópez y alex rodríguez empezaron con estos rumores de una supuesta relación y no fue hasta un partido de los lakers en el 2017 cuando todo se confirmó y aquí empezó la cosa fotos por aquí casas por acá carros por allá muchos regalos llegaron hasta que en 2019 se conoció de que la pareja estaba comprometida para el año 2020 como ustedes saben llegó pandemia y esto impidió de que se pudiese realizar la boda en 2021 cuando todavía estaban juntos empezaron a surgir los rumores de una supuesta separación que un mes después se logra confirmar y ya para terminar este conteo vamos ahora con benifer 2.0 porque esta vez jennifer lópez y ben affleck si coincidieron en el amor regresamos al año 2002 cuando jennifer lópez y ben affleck estaban comprometidos pero su matrimonio no se pudo concretar ahora en la actualidad esta pareja está felizmente casada en 2021 decidieron darse una oportunidad nuevamente esta vez celebraron casarse tener una super mansión juntos y toda una vida por delante hasta aquí terminamos con esta lista para hacer un recorrido por la vida amorosa de jennifer lópez que hasta el momento se mantiene casada con ben affleck estas fueron las sub 5 de hoy